¡Epa! Capi Benítez, ¿cómo estás? Osvaldo Río, mi hermano. Bendiciones. Oiga, me enteré que este año vamos para las fiestas de la Sanse en helicóptero, ¿eh? Sí, hermano. Qué bueno que llamaste. Vamos a estar en el recataño. Qué bueno que llamaste para hacer la reservación. Uy, estamos gozando. Pues vámonos para la fiesta de la calle de San Sebastián. Voy subiendo, voy volando. Vamos a pasar brutal ya, tú verás. Gracias, Capi. Este año llega VIP y sin tapón a la Sanse. Con el Capitán Carlos Benítez, llámanos y haz tu reservación al 787-497-5333. Porque este año voy volando para Sanse.